La agrupación mexicana Botellita de Jerez recordó al bajista Armando Vega Gil, quien falleció hace un año a los 64 años de edad, luego de ser señalado por un presunto abuso sexual. El emblemático grupo compartió un enlace para que sus seguidores puedan ver durante todo el mes de abril la película Naco es chido, dirigida por Sergio Arau en 2009, a manera de homenaje al bajista y en ocasión del aniversario de Botellita de Jerez. Sergio Arau y sus seguidores le han dado muestras de cariño con mensajes y fotografías en su cuenta de Facebook, en donde recuerdan a Armando Vega Gil, músico y escritor.